Entre lluvia de dulces, música, bailes y mucho color se vivió el carnaval de Cozumel 2017. Ante la mirada de miles de personas que se apostaron sobre las aceras del malecón Rafael Emelgar de la isla, comparsas y carros alegóricos contagiaron a los asistentes de su alegría caribeña. Así por el malecón, personajes fantásticos arrancaron las sonrisas de chicos y grandes. Del 22 de febrero y hasta el 1 de marzo, Cozumel pasó de ser un lugar paradisiaco únicamente de playa y sol, para convertirse en el escenario de espectáculos y grandes estrellas como Celso Piña, la orquesta cubana Los Bamban y el grupo Cañaveral, quienes estuvieron presentes en la edición 143 de este tradicional carnaval. Con información de Fabiola Estrada e imágenes de Raúl Monroy. Enviados, Notimex.